El Bajo Crecimiento Yo estoy convencido que la autoridad Y todos los agentes Tanto nosotros como el Congreso Si vemos que hay Si vemos que hay Condiciones que se fueron aprobadas En su momento y no están dando resultados O no están encaminando A lograr los objetivos que queremos Pues obviamente lo tendremos que modificar Y eso va a ser parte Del análisis que se tendrá que dar En los próximos meses cuando tengamos una claridad De que Cuanto vamos a crecer definitivamente Este año ¿Cuáles son los principales aspectos Que han afectado a la economía? Aquí destaca el aumento del impuesto sobre la renta Lo cual según los empresarios Es lo que más ha mermado el poder adquisitivo De la población Del lado de las empresas encontramos la disminución En las deducciones en las prestaciones de los trabajadores Así como los impuestos a la inversión Será hasta el regreso de las vacaciones de Semana Santa Cuando el sector empresarial Se reúna con legisladores para analizar El impacto real que ha tenido la economía La reforma fiscal y en consecuencia Elaborar una iniciativa Que será presentada a la Secretaría de Hacienda Con fin de retomar el crecimiento Hasta el momento los empresarios nacionales Ven muy complicado alcanzar el crecimiento De 3.9% del Producto Interno Bruto Que plantea el gobierno para 2014 El sector privado del país afirma Que las autoridades están muy restrictivas Ya que las cifras no les están cuadrando René, regreso contigo Gracias Antonio Hernández Por su reporte Desde la redacción del Financiero Y nosotros lo invitamos A que continúe en la programación habitual Aquí en el Financiero Bloomberg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!